Asi la27a, Anikyampe, que es la Santa Madre. El espíritu del país, para que sea libre de tranquilidad, asimente todas las vías de joven. Todas las vías de la есть la vida que nos enganharon. Todas las vías les denuncian a ellos y sean privadas a la vida. Las vías no pueden perder la vida. Sin embargo, los vías no pueden perder. y Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Credo, creen Dios, Padre de todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra de Jesucristo, su único Hijo de Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Funcio Pilate. Fue crucificado, muerto, sepultado. Desintió a los infiernos y al tercer día resucitó adentro de los muertos. Subió a los cielos y se sentaba al abierta de Dios, Padre de todo poderoso. Desde allí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. La salve, Dios te salve. Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza, nuestro Dios te salve. A ti llamamos los terceros hijos de Eva. A ti se esperamos, gemendo y llorando en este valle de lágrimas. Y ahí pues, señora abogada, vuelve a nosotros y sus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito, vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa María Dios, para que sean dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Tú que vives, reina, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.